¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, y sube cadenas que sufren prisión, obra a mi hermano por el que enfermo y sin presas que se encuentra hoy, obra a tu vientes y la noche es muy feliz y siempre es que no hay solución, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, esto sucedió, hoy en el se abraba y Dios las escuchó, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, ahora mi hermano por el que enfermo y sin presas que se encuentra hoy, ahora mi hermano por el que enfermo y sin presas que se encuentra hoy, ahora mi hermano por el que enfermo y sin presas que se encuentra hoy, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, bendito Dios, bendito Dios, amén, gloria a 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 Dios, Gracias.